y bien vamos a hablar ahora de lo que sería el transporte activo ya vimos que era el transporte pasivo como les dije que características cumplía el transporte pasivo iba siempre a favor de un gradiente y no producía el gasto de energía y en el caso de la difusión teníamos difusión simple y difusión facilitada aparte de cumplir con esto de ir a favor del gradiente y no gastar energía necesitábamos la presencia de un transportador el transportador o un canal como le quieran llamar y como sea el caso en particular de cada molécula recuerden que los canales y los transportadores no son los mismos los transportadores sufren cambios conformacionales para poder ayudar a la especie que estén intentando atravesar de un lado al otro cumplan este cometido de moverse atrás de la membrana entonces en el transporte activo lo primero o la gran diferencia es que van en contra del gradiente de concentración y por ende siempre que tú quieras ir en contra del gradiente tendrás que aplicar y gastar energía el ejemplo básico con el que yo quiero que usted se lleve en la cabeza es que usted imagínese que quiere entrar al vagón del metro y el vagón del metro está muy muy lleno tú tienes que emplear energía para poder forzarte y pasar desde afuera aquí poca gente hacia adentro que hay mucha gente si por el contrario afuera en el andén hubiera mucha gente y el metro estuviera vacío usted va a poder difundir libremente sin tener ningún gasto energético así que la gente lo va a ir moviendo solo más o menos algo así ocurre dentro de la química requiere energía esa energía puede estar en forma de ATP directamente que usted gaste la molécula de ATP o que se aproveche de un gradiente electroquímico mantenido a través del gasto directo lo vamos a entender un poco más adelante al igual que la difusión facilitada si yo estoy hablando de toda esta parafernales de que hay un gradiente de que voy en contra estoy hablando siempre de especies que no permeen libremente a través de la membrana que no pasen la membrana porque si lo hicieran libremente no existiese este gradiente porque se tenderían a equilibrar entonces si hablo de sustancias que no atraviesan libremente voy a necesitar proteínas transportadoras ya sean canales o transportadores propiamente dicho mejor dicho van a ser siempre transportadores porque un canal la tiene más difícil para poder gastar el ATP de todo esto al final el cambio conformacional los convierte siempre en un transportador al igual que la difusión facilitada esto es saturable que impulsa el movimiento de iones solo en una dirección pues claro tiene lógica porque si va a ir en contra de gradientes de concentración el gasto lo va a hacer solo en ese sentido no tiene sentido que gaste energía para moverlo a favor va a ir siempre en la misma dirección entonces en el transporte activo primario que es la gran diferencia la energía la proporciona una reacción química en este caso la desfosforilación del ATP o la degradación del ATP en ADP esta reacción entenderemos más adelante en bioquímica por qué pero el hecho de que el ATP pase a ser ADP genera libera energía esa energía es aprovechada por el transportador para poder cumplir con su cometido de pasar a una molécula desde un sitio de poca concentración hacia un sitio de mucha concentración ahora el transporte activo no siempre se da esta reacción química de forma directa yo puedo aprovechar por ejemplo un transporte primario en el que por ejemplo haga esta misma reacción yo gaste ATP de manera directa para transportar a el soluto X desde donde hay menos hacia donde hay más pero ahora voy a aprovechar el hecho de que esta molécula X está muy concentrada aquí afuera y la voy a hacer pasar a través de un transportador a favor de su gradiente X recuerde que está a favor de su gradiente si quisiera ir hacia adentro porque está mayor afuera que adentro yo utilizo la energía que X va a tener por su gradiente de concentración que la está impulsando ok para impulsar a otra molécula que se va a mover en contra de su gradiente entonces en este caso yo tengo una segunda molécula que se va a mover en contra de su gradiente impulsado por la fuerza de otra especie de otra molécula que se mueve a favor de su gradiente la energía con la que X se mueve hacia adentro es lo suficientemente grande para mover moverse a ella y mover consigo a una especie S una molécula S que va en contra de su gradiente esto que está acá es un transporte activo porque estoy moviendo a S en contra de su gradiente impulsado por el gradiente de concentración de X ahora ¿dónde está el gasto energético? el gasto energético está en el transportador que hace un transporte activo primario para mantener el gradiente de X porque si esto no estuviera si el transportador de X no estuviera este gradiente rápidamente se anularía porque todas las moléculas de X que están fuera entrarían y ya no se verían impulsadas con la fuerza suficiente para poder hacer pasar a S también hacia el interior de la célula entonces el transporte activo secundario lo que hace es aprovechar el gradiente de un soluto para poder impulsar el transporte de un segundo soluto en contra de su gradiente dicho de otra manera toma a un soluto y para poder pasarlo en contra de su gradiente necesita aprovecharse del paso de otro soluto que va a moverse a favor de su gradiente ¿quién mantiene el transporte activo secundario? el gasto energético que se genera para poder mantener al gradiente de concentración que impulsa a la molécula que se mueve a favor para poder mantener y repito y voy a ser muy enfático para poder mantener el gradiente de concentración que impulsa al transporte activo secundario tiene que haber transporte activo primario porque siempre tiene que haber gasto energético ¿qué pasa? lo hacemos de manera tan eficiente que el gasto energético que utilizamos directamente para impulsar a X al final lo aprovecho para poder mover también a un segundo soluto en este caso el soluto es el ejemplo más claro y más básico del transporte activo primario y secundario son las bombas ¿ok? y las llamamos bombas porque bombean gastando ATP entonces aquí tenemos a una bomba de protones que gasta ATP para impulsar el paso de protones desde una concentración baja a una concentración alta ¿ok? y el transporte activo primario más famoso con el que usted se va a conseguir en toda la carrera y usted por ya quizás muchos lo conocen desde biología es el transportador sodio potasio ATP-ASA porque gasta ATP si es una ATP-ASA y va a mover sodio y potasio en contra de su gradiente estamos hablando de transporte activo primario en este caso vamos a ver en contra de su gradiente a dos especies entonces si yo les pidiera que clasifiquen al transportador ¿ok? o a la bomba sodio potasio ATP-ASA ¿cuántas? primero ¿qué tipo de transporte es? transporte activo ¿ok? porque gastamos ATP transporte activo primario para ser más específico es un transportador activo primario que transporta a más de una especie y por ende es un cotransportador y las transporta en sentido opuesto entonces es un transportador que hace transporte activo primario cotransportador y en el caso del cotransportador es antipórter porque mueve al sodio en una erección y al potasio en otra entonces es un cotransportador antiportador que realiza transporte activo primario y en este caso ¿ok? es muy importante porque él va a mantener el gradiente de concentración y va a mantener que el sodio esté muy concentrado afuera y poco concentrado adentro y el potasio muy concentrado adentro y poco potasio afuera grábese eso y es el consejo que le quisiera dar de esta clase grábese cuál es el ión intracelular más importante y el potasio y cuál es el ión extracelular más importante que es el sodio ¿por qué? porque el sodio y el potasio tienen un papel muy importante para definir el potencial de membrana capaz ahorita no lo va a entender capaz ahorita no lo va a usar pero créeme me lo va a agradecer si usted se va claro en la mente de que el gradiente es de esta manera mucho sodio afuera poco sodio adentro mucho potasio adentro poco potasio afuera ¿ok? y que este gradiente tiene que ser así para mantenernos funcionales y vivos y que este gradiente se mantiene así gracias a la acción de la bomba sodio potasio ATPase muy importante y vea un caso de transporte activo secundario a nivel intestinal por ejemplo si yo quiero mover glucosa desde donde hay mucha glucosa perdón desde donde hay poca hacia donde hay mucha porque ya absorbe mucha glucosa necesito apoyarme en algo que ayude a pasar a esta glucosa para acá porque cuando usted come el cuerpo aprovecha toda la glucosa que usted se come usted va absorbiendo y mientras usted va absorbiendo llega un momento en el que adentro de la célula hay más glucosa que afuera y usted igual necesita seguir metiendo glucosa la manera de meterla es gracias a un cotransportador que hace en este caso sin porte ¿ok? porque mete a la glucosa en presencia de dos moléculas de sodio entonces si definiéramos al SLGT1 que es el transportador de glucosa dependiente de sodio tipo 1 porque tenemos tipo 2 pero eso es otro tema vamos a analizarlo es un transporte activo secundario porque aquí no hay gasto de ATP directo en ningún lado es un transporte activo porque estoy moviendo la glucosa en contra de su gradiente es un cotransportador porque estoy moviendo a dos solutos y es un sin portador porque estoy moviendo a esos dos solutos en la misma dirección entonces es un cotransportador sin portador que genera un transporte activo secundario porque se aprovecha del gradiente de concentración del sodio que va pasando a favor de su gradiente para hacer pasar a la glucosa en contra de su gradiente tenemos el mismo ejemplo como les dije sodio glucosa van a pasar a favor de su gradiente el sodio para poder impulsar el transporte de la glucosa hacia el interior y que va a pasar con el sodio el sodio va a ser expulsado al exterior celular gracias a la acción de la bomba sodio potasio ATPase por ende el gasto energético de la bomba sodio potasio ATPase que es un transportador activo primario es quien mantiene el gradiente de concentración que impulsa al transporte activo secundario de la glucosa entonces bien repasando la cinética del transporte activo va a cumplir una curva hiperbólica por lo que ya les comenté anteriormente la velocidad no puede subir indefinidamente así como sube la concentración de saluto porque no solo vamos a depender de la cantidad de soluto disponible que haya para ser transportado sino de la disponibilidad del transportador que lo va a ayudar a atravesar la membrana sea cual sea el proceso ok mientras que tengamos un transportador incluso para la difusión facilitada la cinética es saturable ahora usted puede con una curva si yo no le doy más datos solo le doy un soluto y le doy esta cinética usted puede diferenciar y no le doy ningún otro dato ok usted puede diferenciar si eso es difusión facilitada o transporte activo si yo no le doy nombre de que está pasando ni le digo si se gasta energía o no pues no la verdad es que no puede saber si esta cinética corresponde a un transporte activo o a difusión facilitada lo único que usted puede inferir por esta cinética es que amerita el uso de una proteína transportadora y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a buenas a primeras esto no le va a servir usted necesita más datos si yo le digo que cumple con esta cinética y aparte hay un gasto de ATP usted puede inferir que eso es un transporte activo primario o secundario bueno en el secundario no hay gasto directamente pero hay un gasto energético porque alguien mantiene ese gradiente o tendría que darte el dato de que es un importador que aprovecha a favor al gradiente de algo y bueno ya ahí le estaría dando la respuesta este es un pequeño esquemita para entender cómo se van integrando varias cosas vea por ejemplo aquí que tenemos a la bomba sodio potasio ATPasa que mantiene el gradiente extracelular del sodio ok con mayor cantidad de sodio afuera que adentro eso permite que el sodio que está afuera independientemente a ambos lados el hecho de que el sodio esté constantemente saliendo hace que las concentraciones de sodio intracelular sean muy bajas y que entonces afuera ya sea en el lado del intestino la parte intestinal o la parte de los capilares haya más sodio entonces la bomba sodio potasio ATPasa es un transporte activo primario y mantiene el gradiente del sodio el sodio se apoya en su gradiente de concentración para pasar a favor el sodio a favor y lograr transportar a la glucosa por este cotransportador sin portador desde a la luz intestinal donde en este punto y poco a la célula intestinal donde aquí adentro hay mucha glucosa y luego a través de este transportador de glucosa que genera o un proceso de difusión facilitada la glucosa aquí adentro donde hay mucha va a salir por difusión facilitada hacia acá hacia los capilares donde hay poca entonces vean como se integra y yo se integro el transporte activo primario con un transporte activo secundario y una vez acá aprovecho que aquí el gradiente de acá del interior hacia acá hacia los capilares va a favor y la glucosa sale por difusión facilitada bueno básicamente eso es lo que quería repasar por ahora y los dejo para la última clase de membranas para repasar los otros procesos aparte del transporte activo lo que serían la pinocitosis endocitosis fagocitosis y todo este proceso muchas gracias